¿Por qué te alejas mujer de mi sendero? ¿Por qué me dejas sufriendo este martirio? Mi vida sin tu amor ya no la quiero Pues para qué vivir en un delirio Nadie en la vida puede amarte tanto Con un amor tan puro y verdadero Mi corazón está negado en llanto Sediento de tu amor y en desespero Si me dejas mi bien porque te he amado ¿Por qué no arrancas más bien mi corazón? En mi existir un derrante y desgraciado Tengo muerta mi dicha y mi ilusión No desoigas ni ruego adolorido Ni olvides que te quiero con locura No puedo resignarme de tu olvido Ni puedo soportar esta amargura Si me dejas mi bien porque te he amado ¿Por qué no arrancas más bien mi corazón? En mi existir un derrante y desgraciado Tengo muerta mi amor Tengo muerta mi dicha y mi ilusión No desoigas ni ruego adolorido Ni olvides que te quiero con locura No puedo resignarme de tu olvido Ni puedo soportar esta amargura